¿Qué haces, Ramona? ¿Pero qué haces? Ya sabes a quién me refiero. Día a pulir a una oscura. No hay nada opuloso. Jamás. ¡No sales de aquí! ¡Pero con los pies por delante! ¡La presencia! ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en la cama hasta los veintiocho? ¡Frenzanta! ¡Qué cruz! ¡Pero con un cuchillo! ¿Cómo estás? ¡Va a vista, la vista! ¿Cómo es ese cuchillo que nos busca en la fría? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Mi hermano es... Ponte de pie, hombre. ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara. Lo despidieron. ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. A ver si esto nos va a dar que sentir, señorito Iván. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia saltarte la cola! ¡Querías llevarte todo el pescado! ¡Desgraciada! Es tu abuelo. Joder, abuela, avisa primero. Tu abuelo y tu padre hacían películas de vaqueros. Venga ya. A todo lo que te digan. Y si te ofrecen pastillas o porros o cosas de esas, tú ya sabes. Dices que sí, te lo ocupes. ¿Qué le han entendido? Que si el niño no está aquí cuando vuelva su madre, a mí me mal. Pero antes, antes yo te arranco eso que te queda ahí colgando. ¿Entendido? Yo también me quiero. Vámonos por ahí, Carlos. Vamos tú y yo a tomar un chico. Pero no sé. Me han preguntado. Cuidado, ha acabado esto de una hostia. ¿Más que te tenía que dar? Te ves en un par de tetas. Se acabó. No tengo más que el dinero en la cabeza. No tengo más que el dinero en la cabeza.